Comienza el encuentro, duelo de Titanic. Fue muy evidente esta falta. El árbitro decidió solamente amonestarlo verbalmente por esa falta. Martín. Milagrosamente. ¡Impacto! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del América! Eso fue de una precisión absoluta. Bueno, ¿de qué otra forma podía terminar? Una compostura apabullante. ¡Gol! 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 Es un super comienzo hasta ahora muy bien. Ya marcado en el primer gol. Es el momento justo de ir por el otro. Y no. Jamás iba a lograrlo. Frías. Elías Hernández. Jonathan Dos Santos. Una buena carrera y un movimiento inteligente. Pero termina estrellándose con el muro defensivo. Fue una buena salida. No tengo idea de cómo pudo equivocarse al final. Justo cuando todo parecía estar en orden. Néstor Araujo se anticipa bien y lo consigue. Se mete por el centro. ¡El remate! ¡Gol! 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 ¡Entró! ¡Sí! ¡Señoras y señores! ¡Esto está tremendo! ¡Qué golazo! Ahora sí que han encontrado su mejor ritmo. Pensados o no, estos tiros a portería son siempre una pesadilla. Está claro que al portero lo tapó su defensa que estaba enfrente de él. Sin lugar a dudas tardó en reaccionar. El gol, eso sí, no se lo quita nadie. El equipo se ve muy cómodo en la cancha. El partido estaba muy activo con el 1-0. Ahora deben defender esta ventaja. Martín. Hernández. Y va para adelante. Frías. ¡Qué buen balón! Martín. Reyes. Un pase bastante impreciso. Un pase sin Tony Son. Muy malo. Martín. Reyes. Dos minutos de compensación. Quiere superar a la defensa. ¡Encontró una forma! ¡Gran cabezazo! El árbitro toca el silbato anunciando el final de la primera mitad. América tuvo una buena oportunidad al final. Los aficionados siguen sin poder creer que la hayan fallado. ¿Qué opina, doctor, de la primera mitad? Tiene que tomar una decisión. ¿Buscará meter más de los dos goles que lleva o irá la segura intentando defenderlos? Deben tener muy claras sus intenciones para el segundo tiempo. Están 2-0 adelante, pero el segundo tiempo puede ser distinto. Y comienza el complemento. Pase filtrado. Pega fuerte hacia el frente. Reyes. Y la recuperan sin más. Viñas. Álvarez. La juega hacia el extremo. Esta es la oportunidad para Martín. Palón para Frías. La cantidad de espectadores de este partido. Busca su delantero. La defensa es persistente de hombre a hombre y así tenía que ser. Álvarez. Lo tenía en la mira y ahí está. Tecillo. Un balón peligroso, pero no llega a ningún lado. Martín. Se la consiguió arrancar de los pies. Y les concede tiro libre. Hay un cambio en el campo de juego. Número 15. Entrará al campo. Número 10. Tres. 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 Pudo ser tarjeta Pero el referee decidió amonestarlo Solamente de palabra Hay un cambio en el campo de juego Número 16 Número 6 Entran Número 17 Guardado Qué bien suplantó la defensa Dos Santos Busca opciones ¿Quién se desmarca? Cuidado Llega el disparo Tuvieron una buena oportunidad De lograr el 3 a 0 Se le ve decidido desde el descanso Parece que tiene prisa por definir esto Viñas Reyes Martín Martín Se agregarán 3 minutos al tiempo reglamentario La cruza del medio Esta es la buena Atraviesa por aquí Martín No pudieron con la última Esto es todo Suena el silbatazo final Hay sonrisas por todas partes Mientras disfrutan desvergonzadamente de la euforia Después del silbatazo final Una victoria lograda mediante el equilibrio correcto De la diligencia y la inspiración Un día en el trabajo que resultó muy satisfactorio Hernández Se vuelve el elegido del partido Y no me sorprende para nada Marcar tan temprano Y de esta forma Siempre ayuda a controlar las circunstancias adversas Que se puedan manifestar durante el partido Señoras y señores Por favor Se ha terminado una jornada más espectacular